Es Rappi y el COVID Esa muchacha es mía, es mía Mami, 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 mami Tú me gustas más Mami, 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 mami Tú me encantas Mami, 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 mami Tú me gustas más Mami, 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 mami Tú me encantas Mami, es contigo que me estoy poniendo loco A mí me encanta cuando te toco Solo pienso en ti y me desenfoco Ven y dame tu fase que quiero tener una foto Esa muchacha es mía Aunque me digan que no Y que yo soy de ella Y el que me casas es jodió ¿Dónde está esa muchacha que mi vida devolvió? Voy a darle su beso pa' que vea quién soy yo Yeah Mami, 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 mami Tú me gustas más Mami, 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 mami Tú me encantas Mami, 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 mami No me gustas más Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Gracias por ver el video.